Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este vídeo vamos a hacer un desempaquetado del Subwoofer Yamaha SV50. Es un Subwoofer que lo he comprado por Amazon y tiene 100W de potencia según ponen las especificaciones y el conector, que es lo que más me importa, ya que yo lo voy a conectar con una barra de sonido Yamaha, es ISP1400. El conector es un Jack 3.5, simple conector, no es nada de HDMI ni estas cosas. Y vamos a proceder con el desempaquetado. No se aprecia mucho en la cámara pero, a la realidad, el paquete, a pesar de que viene de Francia e Italia, está súper bien, bien, bien empaquetado. También, que lleva hasta dos grapas para que no se abra. Aquí acabamos de sacar lo que es la habitual factura de Amazon, que nos viene en los paquetes, la cual ya me ha cortado, por si, la factura, y no se aprecia en la cámara, pero, la cámara no se aprecia. Por cierto, el paquete, ha venido por MRV, si, la estoy intentando grabar. Ahora, ahora. Bien, pues una vez desempaquetado, queremos que nos trae manual, manual de instrucciones, en diferentes idiomas, en diferentes idiomas. Y, después, el papel de, papel, ciertamente, de la garantía en ruso, perfecto. Y, chao muy bien con ceno, nos viene también información sobre lo mismo. Bien, aquí tenemos los cables, el Chac 3.5 y, aparentemente, también tenemos otro cable de audio para conectarlo, enganchado, enganchado. Bien, enganchado a su buce, tenemos cuatro patas, cuatro molduras de, de plástico, para poderlas poner en, en el suelo. Vamos a ver, esto es como, un regalo. Plástico por aquí. Para la suelda. Sí, para la suelda es. Seguimos por aquí. Para que lo veáis bien. Aquí lo veis. Tenemos botón de volumen, encendido, apagado. El acabado es piano black. La consistencia es dura. Como podéis apreciar aquí abajo, llevan cuatro patitas. Y, lo que os comentaba antes, que se ha quedado pillado. Esto es la parte de plástico que va debajo de las patitas. Ahora veremos si es un recambio, ¿no? A modo curioso, cuando se mira por la bocana, donde esto se ve completamente vacío. No hay ninguna membrana. Y, a partir de ahora, la parte lateral es así. Y la parte posterior, vemos que tiene el cable, la alimentación, las características, hecho en Indonesia, la entrada y la salida. Y es tan simple como esto. Por debajo, si hacemos un vídeo, vemos que está el plástico y tiene la caja de resonancia. Muy bien. Pues, visto esto, vamos a instalar las patas estas. Vamos a instalar las patas. Para darle un poquito más de altura. Muy bien. Último se resiste. Ahí. Vale. Vale. Aquí vemos cómo quedan los cuatro. Los cuatro puestos. Vamos a desatornillar el cable. Y en el siguiente vídeo os enseñaré, os haré un revisado del aparato, de cómo funciona y mis opiniones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.